En el siguiente vídeo te explicamos qué son las estrategias EKI. La estrategia EKI es la que se prioriza en el deporte en edad escolar de Guipúzcoa en sus dos intervenciones de atención a la discapacidad. La primera iniciativa de todo deporte organizado debe ser promover la inclusión del alumnado con discapacidad. La inclusión de cualquier tipo no es válida. Tampoco vale la buena voluntad. A menudo muchos esfuerzos son más dañinos que inclusivos. Por tanto, hemos creado la estrategia EKI para un proceso exitoso de inclusión. Esta estrategia te proporciona tres herramientas para llevar a cabo el esfuerzo de inclusión de un alumno con discapacidad a través de una reorganización deportiva. Estas herramientas son... La primera herramienta es la guía EKI. Está disponible en la web de la Federación Guipúzcoa de Deportes Adaptados una nueva e innovadora guía. Consta de dos apartados. La primera es conceptual. La segunda, eminentemente práctica. En la primera sección encontrarás la normativa, los conceptos básicos, el marco actual del deporte escolar y otros puntos. Aquellos que te recomendamos ver y aprender antes de sumergirte en las acciones concretas. En segundo lugar, presentamos las discapacidades agrupadas. No obstante, más que profundizar en las características de la discapacidad, te explicamos las cuestiones que como entrenador-entrenadora y o monitor-monitora deberás tener en cuenta. La comunicación. Actividades que no se pueden realizar con una discapacidad concreta. Recomendaciones que te pueden orientar la intervención de enseñanza-aprendizaje. Y en general, las claves para una intervención de inclusión exitosa. La segunda herramienta son las subvenciones de la diputación. Algunas de las intervenciones de la estrategia EKI solicitarán un segundo educador-educadora para un grupo. No siempre, pero en todo caso y para poder hacer frente a los gastos que supone un segundo monitor-monitora, entrenador-entrenadora, la diputación difunde la línea A3 para los ayuntamientos y la línea de subvención C4 para los clubes y centros escolares. Recuerda, desde el punto de vista pedagógico, que el segundo entrenador-entrenadora no es sólo para el alumno o alumna con necesidades especiales. Por el contrario, un recurso para todo el grupo. Y así queremos subrayar que el objetivo de esta estrategia EKI es construir un contexto de inclusión integral y no resolver una situación puntual para el alumno o la alumna. Con la inclusión ganamos todos y todas, pero para que eso sea así, es necesaria la implicación de todo el alumnado como del monitorado. La tercera herramienta es el servicio de asesoramiento. Si la clave de la inclusión es la transformación, la diputación, a través de la Federación Guipuzcoana de Deporte Adaptado, ha puesto un servicio de asesoramiento a los agentes deportivos de Guipuzcoa para poder recibir consejos y recomendaciones que nos pongan en la dirección de la organización. Es un servicio de asesoramiento y recomendación, gratuito, y tras analizar los contextos y los casos, da consejos. A partir de ahí, los pasos y transformaciones a dar quedan en manos de quien realiza la propia consulta, así como la adquisición de los materiales y recursos necesarios para la transformación. Por lo tanto, más allá del asesoramiento de la Federación, no podemos exigirles las gestiones que nos correspondan. La Federación nos guiará, pero siempre avisando de que la transformación es de cada entidad. Para ello y por ello, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.